Haces el amor, haces el amor, la verdad es que te fríes y otra vez es todo ¿Cómo es? Alex Honrado Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Y esto es, la mochila de la India, me callé, me piso, solo, super pata ¡Alex Honrado! ¡Alex Honrado! ¡Alex Honrado! Perdido, perdido, sin rumbo voy, sin rumbo y sin dirección ¡Ay, me falla! El latino de mi corazón ¡Ay, me falla! El latino de mi corazón Como una magia en tu cuerpo, tu amor está ¡Ay, me falla! El latino de mi corazón ¡Ay, me falla! ¡Ay, me falla! Más allá de mi pensamiento ¡Oh, oh, oh, oh! Si no te dejó, mi cuerpo es mi cuerpo ¡Ay, me falla! Soy un cero a la izquierda Soy un cuerpo fuera de tu camino ¡Ay, me falla! Soy un cero a la izquierda ¡Ay, me falla! 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 Solo, solo, muy solo Solo con mi soledad ¡Ay, me falla! 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 Me alejo del amor, me alejo de tu amor, porque no puedo más En el amor solo encontré el dolor, por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión, que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Me quedo solo, 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 muy solo, solo con mi soledad Así es el amor, así es el amor, te va a decir, te fríes y otra vez esto Dale con la palma maestro Un cariño para ti Supermanda De Puerto Asís Dime que es lo que te pasa, que te meto tan distante Hay otro amor en tu vida, que empezaste a ilusionarte Voy a prestarte mis alas, para que vueles bien alto Pero cuando tú regreses, ya no habrá nadie esperando Así es el amor, así es el amor, unas veces fríes y otras veces esto Así es el amor, así es el amor, un día de alegría y otro de dolor Y un abrazo muy especial A la hermana república de flor Así es el amor, así es el amor, un día de alegría y otro de dolor Así es el amor, así es el amor, unas veces fríes y otras veces esto Así es el amor, así es el amor, un día de alegría y otro de dolor Así es el amor, así es el amor, un día de alegría y otro de dolor